En vals, en forma de val, pues hemos escuchado muchos falses ¿Cierto? No los voy a cantar por efectos de evitar problemas de derechos de autor Entonces, miren, esto es lo más elemental Entonces, si usted escucha esto Ok, ya va más o menos diciendo que idea tiene para crear su composición Bien, esto es un vals, una forma de vals Esto para quienes ya van un poquito más adelante Bueno, hay otra métrica, ¿no? Que le llamamos cuatro cuartos Y ahí vamos a encontrar baladas, boleros o lo que hoy llaman pop O sea, esto ¿Cierto? Ahora Inclusive, usted puede escuchar una progresión armónica Muy conocida, ¿no? Y con base en eso puede hacer una composición Fíjese, lo que llamamos un círculo, ¿no? O una rueda ¿Cierto? O Esto lo hemos escuchado todos ¿Cierto? Puede hacer canciones pop modernas Entonces, vamos a intentar hacer algo original Repito, cada compositor es libre de su propia creación Entonces voy a dar como unas pautas Seguramente gustarán o no gustarán En fin, para quienes quieran empezar por crear una pieza sencilla Elemental, como si fuesen los pollitos Entonces les recomiendo que utilicen la forma marcha Es decir Entonces, escriban algo muy sencillo ¿No? No sé En este momento, ¿qué se me ocurre decir yo con una marcha? No sé Tantas cosas que hay Pero A ver ¿Qué me sale en este momento? A ver Lo primero que debo determinar es La temática El tema Entonces, digamos Yo voy a hablar de El clima ¿Cierto? Voy a hablar Entonces, busco Si no sé qué voy a decir del clima Busco en Google Palabras relacionadas con el clima ¿No? El frío El calor El sol La luna El viento No sé Mucha O sea La La literatura relacionada Que tenga coherencia con lo que Con el tema que yo Que quiero expresar ¿No? El título puede ir al comienzo O al final de la pieza ¿No? Entonces, por ejemplo Por decir algo Voy a hacer una pieza Y la voy a titular El cambio climático Ya que estamos La peor amenaza de la humanidad El cambio climático Uy Algo interesante ¿Cierto? Entonces, bien Yo ahí voy a A tratar de decirle a la humanidad El mensaje es La importancia La conciencia Que debemos tener De preservar O de cuidar El medio ambiente ¿Cierto? Entonces ¿Qué se me viene a mí a la mente En este momento? No lo sé Pero entonces uno Empieza a decir Bueno ¿Qué me llega a mí a la mente? Esto también No vayan a creer Que es fácil Porque las ideas No fluyen en un momento ¿No? Eso a veces es una magia Que llega de noche Llega en cualquier momento Traten de tener lápiz, papel Y una grabadora O un teléfono celular Para que cuando les llega una idea La graben Y no se les pierda Bueno Entonces A ver ¿Qué se me ocurre yo decir De una forma marcha Sobre el cambio climático ¿No? Debemos respetar Debemos respetar La naturaleza Debemos Debemos respetar La naturaleza Todos a Todos a cuidar La naturaleza Pero no sé Debemos respetar La naturaleza Ok Ya tengo una pequeña idea Melódica Y rítmica Ah Yo digo Debemos respetar La naturaleza Oh ¿Me gustó? Bueno Está bien Los compositores a veces Les llega la idea Algunos dicen Oh Me gustó Otros dicen No Eso Muy feo Lo voto Lo rompo Esto de crear Es un proceso Como decimos Ensayo Errores Errores Ensayo Como decimos en Colombia De cacharrear ¿No? De probar ¿No? De insistir En fin De corregir Dejar Esto es Eso es un proceso ¿No? Igual estamos Haciendo un ejercicio Muy básico Entonces Ya usted dice Ah Yo tengo una melodía Ya tengo la letra Esto se va creando ¿No? Hay personas Que hacen la melodía ¿No? Y la armonía Al tiempo ¿No? Entonces Son muchos los elementos Que se requieren Para crear Una composición Esto es algo Muy satisfactorio Porque cuando ya usted Tenga una obra completa El siguiente paso Es registrarla Porque esto es Su propiedad Intelectual Hace una guía Un guión melódico Con un programa De notación musical Lo registra ¿No? En las oficinas Correspondientes Escribe la letra ¿No? Hace De pronto Graba una Pues un guión melódico Con su voz Y lo registra Para que esa obra Le pertenezca Esa es su obra Esa es su Una creación intelectual Entonces Tiene que ser protegida ¿No? Usted la lleva A la Dirección Nacional De Derechos de Autor Y esa obra Le queda Como su propiedad Porque si usted No la registra Es posible Que se la puedan robar En fin Trate de ser Muy original Esa es mi invitación De crear algo De innovar De crear ¿No? De proponer Otra forma básica De crear Es basada Sobre una forma musical Que le llamamos Vals Entonces usted La puede ser En modo mayor O en modo menor Generalmente No siempre Las canciones Comienzan por Tónica La función de tónica Es decir A mi me dan un acorde Bueno eso depende También Del registro De la tesitura De cada uno Pero como estamos Haciendo algo básico ¿No? Entonces quienes tengan Un piano En su casa Pues colocan el acorde Por ejemplo Do mayor Las notas son Do, Mi, Sol Si Y entonces Ok Y entonces Empiece a Decir Bueno yo que voy a cantar En un vals ¿Cierto? Bueno yo en un vals ¿Qué puedo decir? Por ejemplo Si es algo Si es una decepción Amorosa No sé ¿Cierto? Puede decir No sé Adiós 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 Te vas de mí Mi amor Mi amor Estoy haciendo cualquier Burrada Cualquier locura No sé Esto Eso de la composición musical No van a creer Que es fácil A veces llegan ideas Yo lo estoy haciendo Como ejercicio Para decirles a ustedes Facilitarles el proceso De cómo se crea Una composición Y repito Como lo dije Desde el principio No hay una sola forma Mágica No hay una metodología De crear una composición Estoy tratando De orientar Lo más elemental posible Bueno Ustedes también pueden tomar En compás De seis octavos Un género Que conocemos en Colombia Como el bambuco El bambuco andino Puede ser Menor Ahora Procuren que los giros melódicos Las líneas melódicas Sean canciones Muy sencillas Que tengan Sobre todo Dos acordes Que tengan Un enlace de dos acordes De función de tónica Dominante Inclusive subdominante En el cuarto grado Por ejemplo Todos hemos escuchado El bambuco Por ejemplo Si yo quisiera Cantarle algo A mi país Colombia No sé Que me llegue ahora En este momento Pero podría decir El Que linda Que es Colombia Que linda Que es mi patria Que bella Un baila La 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 Y la Entonces ya se me va llegando Una melodía Y una letra Fíjense que de pronto No tuve la capacidad De buscar palabras Que rimaran ¿No? Pero comencé con algo Lo que les quiero decir Lo difícil Es decir Bueno La pregunta que se hace Todo es muy buena ¿Cómo empiezo? ¿Cómo comienzo yo Para componer? Bueno Hay muchos recursos Muchos recursos Muchas herramientas Muchas ideas ¿No? Entonces Traten de Buscar melodías ¿Sí? Ahora Usted tiene que escuchar ¿No? Formas musicales Conocer el lenguaje De que es un bambuco Que es una guabina Que es un pasillo Tu 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 Traten de ser Poetas Poetizas ¿No? Traten de ser literatos Busquen la estética Musical La belleza Lo agradable Lo lindo ¿No? En fin Yo podría decirles Muchas Muchas cosas Acerca de esto De la composición Musical Quienes tengan Dificultad Por favor Recurran a sus Padres de familia Las personas Que tengan Limitaciones Busquen la ayuda De los padres De familia ¿No? Los papitos Como les decimos Que se involucren También En este ejercicio ¿No? Entonces Por ejemplo Si alguien va a hablar De las vacaciones Bueno Entonces Vaya escribiendo ¿No? Una vivencia Como un paso a paso Yo que hice En ese paseo Cuando fui a Santa Marta Tomé el avión Llegué al hotel Fui al mar Almorcé Al día siguiente En fin Es buscar Cómo hilar Cómo construir ¿No? Una poesía Algo poético ¿No? Procuren que Que la melodía Sea agradable Procuren que La letra También sea Diciente Que diga Un mensaje Positivo Por ahora No les recomiendo A ninguna De las personas Que están En este proceso De iniciación Hacia la composición De músicas Populares Esto no es Para música Sinfónica Que vayan A tomar Géneros Como el jazz El rock El tango Músicas Complicadas Por ahora No Tratemos De componer Canciones Sencillas Basadas En músicas En lenguajes Sonoros Que ya Conozcamos O sea Que sean Familiares Para nosotros ¿Qué es familiar Para nosotros? En latinoamérica En colombia En colombia En el mundo Pues Esto no O sea Tum chip Tum chip Tum chip Tum chip Tum chip ¿Cierto? Entonces en Estados Unidos Le dirán El country Etcétera ¿No? Entonces Busca la repetición Y la variación Esos dos términos Son muy importantes En una composición Repetición Y variación Porque si estamos Repitiendo todo el tiempo Para el oyente Para la persona Que escucha Se vuelve a veces Muy monótono Muy cansón Y dirá Oh Ya eso Me empalaga Ya eso Me aburre Entonces Busquen también Variar Sin abusar Desde luego Entonces Hay muchos recursos Hagan una composición Una frasecita Pequeña Un verso Pequeño ¿No? Que rime Bien Si es posible Agréguenle un coro O un estribillo Eso ya es Decisión suya Lo determina Quien crea Es autoridad ¿Ok? Los Quien crea Una composición musical Es Es autor Es compositor Es intérprete También Entonces Él manda Sobre su obra ¿No? Yo estoy tratando De darle Como unas Unas pautas Unas recomendaciones Pero igual Intenten Esto es un ejercicio ¿No? Y verán que con el tiempo Pues ya se vuelven Compositores Y ser compositores En música Bueno Es un estatus De respeto De reconocimiento Y les digo Que es una experiencia Muy agradable Vayan comenzando Escriban Escriban letras Traten de Cantar Tararear No importa Y luego Traten de Comenzar A unir La letra Con la melodía Para aquellas personas Que no manejan Un instrumento armónico Como la guitarra Como el piano Etcétera Bueno pues Háganlo algo Sencillo Y en el camino Pues ya Iremos Mirando a ver Cómo se va orientando A las personas Que no tienen Digamos Habilidades Armónicas Para aquellas personas Que manejan Una guitarra O un piano Bueno Entonces Miren a ver Si lo van a hacer Si es una canción Por ejemplo Triste Y melancólica Usualmente Utilizan El modo menor ¿Cierto? Como los bambucos Muchos bambucos Por ejemplo Se me ocurre decir En esta noche callada Vengo a decir Que te quiero Estoy esteroneando Para aquellas personas Que ya manejan Un poco más La armonía funcional Bueno Pero quienes No manejen Una guitarra O un piano Hagan algo Muy muy elemental Como ejercicio Pero seguramente Si ustedes Se van introduciendo Al mundo De la composición musical Bueno Con el tiempo Ya aquí dirán Unas competencias ¿No? Eso es como todo ¿No? La práctica Hacia al maestro Bueno Los veré De compositores De autores De intérpretes Cantando sus propias Obras Interpretándolas O por qué no No descarten Que un gran intérprete Un gran cantante Les grave Sus creaciones Espero que Estas pequeñas Recomendaciones Hayan sido útiles Para aquellas personas Que se inician En el mundo De la composición Música Música